El cine en Hollywood, los grandes screenwriters de Hollywood de los años 30, no sé si no lo saben, pero muchas de las grandes películas, el script era de Bill Faulkner, era de Ernst Hemingway, era de, era el tipo que era el increíble, era una historia, David Gruber, había otro que es fantástico, si ustedes les gusta el cine clásico, veanlo, la película de Jim Hewson, de Martin Faulkner, por ejemplo, tiene un guión de Bill Faulkner, y la novela es de Dashiell Hammett. Bueno, en esa generación, una generación maravillosa, eran todos muy liberales, sin duda, y seguramente algunos de ellos, se saben, porque Dashiell Hammett había sido del Partido Comunista estadounidense. Y hubo un caso que fue el Jim Thompson, Jim Thompson escribió dos, para mí, en mi opinión, dos de las mejores novelas que se escribieron, una que se llama Mil Doscientas Ochenta Almas, One Thousand Two Hundred Eighty Pops, es el título de la novela, y hay otra que se llama La Sangre de los Kings, Kings Brown. Estas dos novelas, fueron novelas absolutamente sorprendentes en ese momento. Bueno, Jim Thompson es alguien que desapareció, fue juzgado y desapareció, nadie sabe si Jim Thompson lo mataron, murió, se cambió de nombre, cosa que en Estados Unidos es común, aquí no, en Estados Unidos es común que alguien cambia de estado, cambia de estado, hace otra vida, y tiene otra, es otra, es otra persona en, 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 en Obregón, o sea, lo que quise sea, ¿no? Esa cosa, esa cosa no es el, esa cosa no es el, esa cosa no es el, esa cosa no es el. Bueno, Jim Thompson fue una víctima, fue una víctima, fue una víctima, del periodo de, de la censura de New York. Y en una base, no es el que yo, en ese sentido, quisiera que la dictadura ahí, tienen más paralelos con la gente de desaparecencia, ¿no sé? Algo, algo simple, algo simple, algo simple. ¿Quién era? ¿Y cuál era la otra novela? Eh, mil doscientas ochenta almas, one thousand two hundred fifty-eighths, un título extraño, ¿no? Pero es un, no, no, pero se puede conseguir, yo la, si ustedes la leen en inglés, oh, no la compren aquí, compren esto, se consigue. Pero sí, es cierto lo que dices, hay un, hay un vínculo con la, con cierta literatura de desaparecidos, claro que sí, claro. Bueno. So this, so this main connection then with censorship and the idea in the 1950s of the, this anti-communist witch hunt, which he feels did really affect U.S. literature, y muchos de los grandes libros de los 1920s y los 40s que fueron también scriptwriters como, bueno, he mencionó que even Faulkner y Hemingway fueron trabajando en scriptwriters en Hollywood durante ese tiempo y muchos de ellos han liberales, algunos de ellos fueron comunistas y este censor definitivamente se han desaparecido incluyendo Jim Thompson quien desapareció, no uno sabe lo que ha pasado y que le recomiendo Otra pregunta I'm happy to translate any questions the other way if anyone would prefer ¿Quieres? Sí, en principio dijiste sobre Argentina no tuvo una parada como otras veces Stop, sí dijiste ¿Una qué? Stop, una parada Ah, sí Stop, sí ¿Puedes explicar más sobre eso? Una stop No sé si estoy entendiendo ¿Quieres saber lo que puede ser? Sí, como en el principio dijiste algo sobre el stop como otros países tenían un stop en la literatura pero Argentina no lo hizo y no entendí Me parece que fue cuando te referiste a que en Argentina se dio el fenómeno del terrorismo en estos que otros países había habido como una especie de destacamiento del desarrollo que puede ser ¿Pero era más en la idea del cambio hacia la migración? Quizá es un poco complejo y no sé cómo estoy tratando de pensar cómo responderlo desde la literatura Política y sociológicamente es más sencillo El peronismo significa dos grandes